Tus danzas bailan al son, y al compás que se distinguen, pero no puede faltar tu gran porrazo de tigres. Mi nombre es Johnny Cayetano Mesa, soy estudiante de Derecho, tengo 22 años, y actualmente soy enlace estatal de Quibernus. Quibernus es una asociación civil, lo que nos dedicamos a hacer es actividades a favor de la sociedad en todo el estado. Esta actividad de manera principal la denominamos Recupera tu Espacio. Que es una iniciativa propia de Quibernus Guerrero que se dedica a rescatar los espacios en condición de olvido para tener un mejor entorno y espacios propicios para las familias guerrerenses. Las escaleras están ubicadas en la Colonia Obrera, en la calle Santa Cruz. Un amigo que se llama Yotsi Longinos, mejor conocido como Roles, vive aquí cerquita. Y un buen día se nos acercó y nos dijo, ¿saben qué? Veo que están haciendo actividades, ¿qué les parece si hacemos algo en esas escaleras? Estas escaleras estaban en una condición de olvido, había pasto en alguna de ellas, bueno, estaban en una total condición diferente. Nos juntamos, un día venimos aquí junto con un amigo que él también contactó, que es Ernesto Carvajal, mejor conocido como Cloro al Óleo. Él es un artista urbano aquí de Chiltancingo. Y platicamos los tres, vimos la viabilidad de qué tanto se podría hacer. Y si se podía hacer, si era palpable, porque veíamos que eran muchísimas escaleras. Dijimos, en 15 días nos reunimos, reunimos a todo el equipo y empezamos a trazar, empezamos a tratar de hacer un pequeño cambio. Se nos fue muy complicado porque estamos en mayo, periodo de lluvias. Entonces, hubo días en que la lluvia nos lavaba todo. Hubo días en que el lodo, pues, se embarraba en las paredes, en las partes que habíamos pintado. Hubo días en que el sol era, pues, todavía tengo los estragos, creo que todos tenemos los estragos del sol. Hubo días en que las personas que viven cerca nos ofrecían un vaso de agua, a lo cual se los agradecemos muchísimo. Hubo días en los que las personas decían, qué padre, qué va a ser, porque todo era una expectativa, al ser todo un proyecto grande. Había días en que sentíamos que hacíamos mucho y no se veía el avance de nada. Al final de cuentas, tardamos ocho días en rehabilitar todas estas escaleras. La temática es guerrerense, específicamente de Chilpancingo. En el primer cuadro tenemos una máscara de tigre súper emblemática de aquí, de la Danza de los Flacololeros. Posteriormente tenemos un tlacololero, haciendo referencia al pitero, que es quien produce los sonidos para que los tlacololeros bailen. Y en la parte de arriba tenemos un moro, para que la parte posterior, las decidimos pintar con una temática alusiva a nuestro gran animal guerrerense, que es el jaguar. Entonces le pusimos color y a partir de eso todo cambió. Cambió de una manera tan espectacular que decidimos subir un poco de los resultados a las redes sociales. Y las reacciones han sido impresionantes. Hemos tenido mucha emoción porque hay personas que se han trasladado hasta este lugar a tomarse algunas fotografías. Hay muchas felicitaciones, que a estas se las agradecemos muchísimo. Pero más que eso, quisiéramos invitar a dejar un mensaje positivo por Guerrero. Nosotros somos los responsables de nuestra propia sociedad. Nosotros somos los responsables que los espacios sean rescatados por nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos quienes transitamos por aquí. Las reacciones se las agradecemos muchísimo. Y agradeceríamos muchísimo más que esas felicitaciones se convirtieran en un yo los apoyo, en un que sigue, en un donde más vamos a pintar. Porque todos somos bienvenidos en este equipo que se dedica únicamente a recrear espacios, que se dedica a dejar una huella y a crear conciencia de cultura para nuestro estado de Guerrero. Aquí era un lugar donde ya había sido perdido, que casi ya mucha gente no visitaba. Y gracias a estos dibujos, puede ser llamativo este lugar para poder pasar sobre esto. Yo sí, en algunas ocasiones les salí a ayudar. De hecho, les traje a veces agua y así. O sea, con tal de poderles echar la mano. Y sí, se quedó bonito al principio, pues sí, lo hicieron nada más helar el contorno y de ahí empezaron a pintar. Sabemos que hay más escaleras como estas. Estas llegamos por invitación de un amigo. Lo que queremos es que las personas nos digan, nos ayuden a identificar los lugares, porque nosotros no conocemos, a pesar de que somos de aquí, todos los lugares de Chilpancingo. Queremos llegar a cada lugar donde ustedes nos inviten. Y queremos llegar a dejar una huella y que ustedes nos ayuden. Pensé que solamente iban a pintar las escaleras, pero como ya lo vemos, hicieron cosas que son de tradición de aquí, aparte que son llamativas para este lugar. Y da alegría, da alegría subir a esa calle los que no, ¿cómo te dijera? Los que no viven aquí y suben, ¡ay, qué bonita! ¿Cómo está esta calle arreglada, adornada con sus dibujos? Es muy bonito eso. Que nos contacten por medio de la página de Facebook, Colectivo Kivenus Guerrero, y se puedan sumar y podamos ir juntos a muchos más lugares. Y que el Estado tenga un cambio gracias a ustedes, gracias a nosotros, y gracias a nuestros amigos que nos están ayudando a Bulmaro por este video. Pues muy bonito, es un modo que quedó muy bien, y pues no cualquiera hace este tipo de murales. Que las que tienen pared, que pintaran dibujos así, y que mañana pasado se diga allá en la obrera, la calle del arte que fueron a hacer estos jóvenes, ¿verdad? Porque es muy bonito, muy bonito. ¡Gracias!